Opuesto Y la verdadera emociones Que cantó para que no flores Y alegre mi corazón ¡Eso! ¡Woohoo! 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 Opuesto Y me doy mi mano Al que vive en soledad La calma que siempre está en los ojos De mis hermanos Opuesto con los colores ¡Woohoo! Opuesta a la canción Que habla de emociones Que cantó para que no llores Y alegre mi corazón ¡Woohoo! 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 Opuesta a la mentira Que tiene patas gordas La verdad es gorda Con las promesas cumplidas El trabajo y la rutina Se pone poderoso No busque rico un socio Que ante el laburo suspira Opuestos son los colores Que lleva mi corazón Que lleva mi corazón Hueca la canción Que habla de emociones Me canto para que no llores Y alegre mi corazón ¡Woohoo! 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 O puede ser la canción, que habla de emoción, que ya no va a quitarlo, es, y el de su corazón, es, o, 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 o. Viene el de su corazón, que ya no va a quitarlo, es, o, 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 o Vuelvo otra vez aquí, te ruego y lloro a tu amor Sola y tristeza y dolor en el que te dejo de mí Culpable solo soy yo por lo que he sufrido Por eso he venido y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar que un día este cantor Te has dicho llena de amor, sin ti no me puede dar Por eso quiero saber si existen tus pensamientos A ver con el sentimiento que me supiste tener Olvida mi bien, eres tu amor ¡Vuelvo otra vez! Porque el pobre dinero de vivir Sin duda, olvidar mi bien, eres tu amor ¡Vuelvo otra vez! Porque el pobre dinero de vivir Sin duda Sin duda, olvidar mi bien, eres tu amor Me vuelvo otra vez aquí de nuevo A implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor de verte Lejos de mi culpable Solo soy de todo lo que he sufrido Por eso he venido y triste Nunca vas a olvidar que un día te plantó La brilla llena de amor sin ti Lo vuelvo de rato Por eso quiero saber Si exigen tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me sufriste de olvidar mi vida Y me voy a olvidarse así Porque comprendí que no sé vivir Sin tu querer Porque también me quiero Pero la brilla llena de amor sin ti Y me voy a olvidarse así Porque comprendí que no sé vivir Sin tu querer ¡Eso! 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 Y cuando ruedas se paran, la porca y el chamamé Daremos vuelta en los huevos, cuando el que sea lluvia Las pautas se desentumen, con el blanco de un ciguel Y desde ver con trapeños los almanos cantos Si, a donde está el reglodismo, seguro que hay diversión Igual con tal sucedido, cualquiera suelta la voz Entre guitarras de miradas y el sonado del acogidor Entre guitarras de miradas y el sonado del acogidor Entre guitarras de miradas y el sonado del acogidor Siguiendo otra vuelta patrona, que la gente la concede Estoy de capricho lleno, porque cobré antes de ver ¿A dónde va el terror mío? Seguro que hay diversión Mi marco ha sucedido, cualquiera suelta la voz Entre guitarras tempranas y a sonar el acordillo Entre guitarras tempranas y a sonar el amor No vaya a cavarse el vino que ayuda a sentirme bien Son las sequías de adentro las que me hacen padecer A tú te van de glorías, seguro que hay diversión Mi marco ha sucedido, cualquiera suelta la voz Entre guitarras tempranas y a sonar el acordeón Entre guitarras tempranas y a sonar el acordeón El acordeón ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!